y hola que tal amigos hola que tal familia por aquí saludándolos otra vez como la ven y bueno pues les comento que ahora nos encontramos por aquí en la ciudad de se llama perump nevada perump nevada siempre he tenido problemas pronunciando ese nombre yo pero se llama perump nevada hola ven por aquí nos encontramos vamos a cargar por aquí unas creo que son unas bolsas de arena creo un tipo de unas bolsas de arena por ahí y les comento que hace años por aquí yo vine a levantar una carga de lo mismo del mismo producto el mismo material y pues ahí tenían un tenían una un camión tenía un trailer bien bonito ahí esos muchachos que usan para lo llevan para las todas las competencias de los de los camiones muy tromado bien bonito que lo tienen bien bien bonito que tienen ese camión ahí esa gente vamos a ver si está porque también lo andan trabajando a ver si está por ahí a ver si lo tienen ahí para mostrarles un poco es una chulada chulada de camión y bueno pues aquí andamos en esta pequeña ciudad en esta población única pequeña yo creo que debe ser como debe de tener como unos 20 30 mil habitantes la ciudad de perump nevada pero bueno nosotros vamos a llegar por aquí a ver si a ver si vemos ese camión para mostrarles un poco y levantar nuestra carga para irnos rumbo a casita y pues permítanme comentarles también también acá tiene sus casinos miren no pueden faltar los casinos no pueden faltar los casinos amigos ahí está el casino y después también tenemos el co-town casino y ole pues en el estado de nevada no pueden faltar los casinos amigos miren ahí está el co-town por acá tenemos el co-town casino por acá tenemos el co-town casino que ole que ole no le falta nada amigos no le falta nada amigos este señor si le invirtió todo lo que tenía miren eh este señor tiene muchos años trabajando en su camión amigos bien bonito eh este señor tiene muchos años trabajando en su camión amigos bien bonito que lo trae y lo trae corriendo anda manejando dice que va para todo el país chorre para todo el país miren chulada bien bien bonito bien detallado muchísimo trabajo muchísimas horas de trabajo dice que en su mayoría él trabaja muchas horas a la semana en su camión miren esos rifles ahí wow i'm gonna put this on youtube man para atrás de las figuras de caballos hay luces amigos en la noche vamos a ver vamos a ver de bonito todo En la parte de abajo y la luz dentro. Oh, ¿es la luz en la parte de abajo? Sí. ¿Behindad? Oh, sí, eso es correcto. Está bien. Wow. ¿Se ve la tapa de la tarjeta? Uh-huh. ¿Con los rifles? Sí. Wow. ¿Está haciendo todo esto? ¿O está haciendo todo esto? ¿Está haciendo todo esto por él? Sí. Esto está haciendo todo esto. Wow. Vamos a ver el tráiler. Sí. Sí. ¿Ves? No me lo es. ¿Qué tal de trajeta nuestro con una persona? No, me lo entiendo. ¿Está haciendo todo esto? ¡No me lo entiendo! ¡Electricador, dale! ¡Electricador, dale! ¡Ah, masks! ¡Ah, meán! ¡Ah! Ahí está. Esta es la casa de aquí. La casa, ¿eh? Sí. Esta es la casa de aquí. Las escuelas de aquí, las spares de aquí. Otra otra aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay toda esta dedicación. Es un montón de trabajo, man. No uno puede pagar por eso, man. No uno puede pagar por eso. Mira. Look at that, look at that, look at that. Mira toda la selva. The light to the back. All the paint. Yeah. All the chrome. All the details man, look at that detail right here All the carries right there Wow Miren amigos Como ven El Peterbiel 379 There's a big motor inside man Hell yeah This man put a lot of dedication Wow I thought he was not working anymore You check inside on the paper For the dyno Check the dyno inside Wow Miren amigos Bien bonito Que tiene todo este señor Priceless 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 Hola que tal amigos Pues miren estamos por acá Se llama Shushon California Ese nombre es como de los nativos De los indios nativos De por acá de estas áreas Que por cierto ya ni hay Nada mas un puro nombre de todo Shushon California miren Puro desierto amigos Y sin embargo Quiero comentarles que por aquí hay varias Varios lugares de aguas termales Este Donde nace Donde nace El agua calientita por aquí Hay varios lugares donde nace el agua Varios Varios nacimientos de agua Les comento A pesar de que esta aqui a medio desierto Todo esto Pero bueno Asi es Asi es la cosa Pues si amigos Como les comentabamos por ahi Acabamos de pasar la población de Shushon California Y bueno Por aqui nos encontramos en los altos desiertos Californianos corriendo hacia el sur amigos Y pues si Ahi cargamos en la Parab ahi Nevada Y como ya les mostramos por ahi Si encontramos el camiononon El trocoronon aquel bien cromado Les comento Que ya lo encontramos mas guapo que antes Le han hecho bastante Le han puesto bastantes cosas Y dicen que ya estan listos para llevárselos A la competencia Ya se lo van a llevar a la competencia Alla en Walcott Alla en En Iowa En Walcott Iowa Ahi se encuentra el Iowa 80 Les comento El Iowa 80 es el truck stop mas grande De aqui de todo el pais Si pues Tenemos que mostrárselos por ahi En alguna ocasión amigos Esta bien grande Hacen una competencia anual por alla A ver que Que premio se llevan los muchachos Pero pues ojala que ganen por ahi Por lo menos algún premio Los premian en diferentes categorias Asi que ojala que ganen algo los muchachos Pero bueno nosotros por aca continuamos Hacia el sur amigos Queriendo por aca encontrarnos con el freeway numero 15 El Interestatal 15 Para tomarlo hacia el sur Y les comento que vamos a tratar De mostrarles por ahi El termometro mas alto del mundo Este Este Se encuentra aqui una poblacion que se llama Baker Baker California En el puro desierto por aqui 100 millas al sur de Las Vegas Les comento y Simplemente mide la pequeñisima altura De 132 pies Que tal Cabe mencionar que el hombre pagó La modestia cantidad de $750 mil Dólares amigos Como la ven Pues ahi un señor Tuvo la tremenda idea De poner ese termometro ahi en el desierto Y bueno en aquellos entonces Ganó el primer Se ganó el premio en el record Inners Entonces no se si hay otro Algún otro termometro mas alto hasta ahora Pero bueno Vamos a tratar de mostrarles por ahi en un ratin Como la ven Bueno pues Es donde les mencionaba Sobre el termometro mas alto del mundo Bueno en esos entonces Pues cuando Cuando hicieron la encuesta Los de los Los libros de los record Si esta prendido Miren La temperatura marca 109 grados Saquen el telefono En la pantalla no se va a poder ver Pero si Marca 109 grados Esta bien grande Bien alto Más bien Más que nada Alta altura Pero esta bien alto Para acá En la pequeña población La pequeña ciudad La pequeña ciudad La de 2 3 Los números 109 109 109 grados Caliente 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 La temperatura esta caliente El mundo amigos Bastante caliente Perú 5 4 2 1 2 2 2 3 8 2 3 2 2 2 3 y vamos a entrar al perigüeno para comienze hacia el sur para continuar nuestro trayecto para continuar nuestro trayecto, vamos a casita amigos como la ven, vámonos a casita ya saben más por ahí, yo te voy a meter a la distancia y pues bueno, nosotros incorporándonos al incesur hasta la vista, hasta la próxima amigos bye bye